Bien amigos, hoy tocó nada menos y nada más que mi tierra, San Juan de los Lagos, Jalisco. Hoy estoy bien acompañada, ustedes pueden imaginar de qué se trata mi video el día de hoy. Bueno, pues es 2 de noviembre, Día de Muertos, en San Juan de los Lagos, Jalisco, turisteando con Lorena Herrera. Quiero comentarles y agradecerles que se suscriban a mi canal, por favor denle a la campanita un click, denle me gusta y bueno, pues también suscribirse. Vamos a dar inicio a este video. Bueno, pues dentro de las festividades de la Universidad, o de la UDG, de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, está también el concurso, el concurso de los altares de muertos. Ahorita acabaron de ver un personaje que es Corutia, de aquí de San Juan de los Lagos, el artista sanjuanense María Izquierdo. Y hoy está con nosotros... Candy. Candy, te voy a pedir que nos hables un poquito más fuerte, porque el ambiente está medio candente. ¿Por qué eligieron a María Izquierdo? Que mejor mujer para no elegirla, siendo mexicana y de aquí mismo de mi ciudad. San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. ¿Qué me puedes decir de María Izquierdo? Fue una excelente pintora, que a pesar de haber tenido una parálisis en la mitad de su cuerpo, aún así pintó 33 cuadros más. Quiero decirles que no es Frida Kahlo, eh, y digo por la parálisis. Ella nació aquí en San Juan de los Lagos, en una de las calles que, bueno, pues ya ahora lleva su nombre. ¿Qué más nos puedes decir de este personaje? Fue muy reconocida por muchos artistas. El mismísimo Diego Rivera dijo que era una mujer excepcional y con muchísimas aptitudes en el arte. Con todos los que trabajaban, todos se llevaban muy buen sabor de boca con ella. Pues uno dijo, María Izquierdo no se dio cuenta del gran potencial que tenía hasta que se dio cuenta de su apellido, Izquierdo. Esto hacía referencia a su apellido, obviamente, y que no era una mujer tan típica como las demás. Muy bien, ¿y dónde murió María Izquierdo? Exactamente no se saben cosas de su muerte. Hay muchísimas teorías de su muerte. Se dice que murió de manera natural, por la parálisis o por un derrame cerebral. Como también se dice que su esposo la golpeaba y por ello decidió suicidarse. Muy bien, pues esas son las historias y ya luego platicaremos. ¿Algo más que deban saber de María Izquierdo? Deberíamos de aprender a valorar artistas nacionales mexicanos y dejar de ser maluchistas. Así es. Bueno, pues ella es de San Juan de los Lagos, pero también Candy. Un saludo para Turisteando con Lorena Herrera desde mi tierra, San Juan de los Lagos. Bueno, pues este es el altar del Magistro Alfonso de la Cruz. Bueno, pues aquí está el altar de Musa de personaje. de San Juan de los Lagos, el bombero ah, ya lo ubiqué, él se llama Salvador Espinoza Salvador Espinoza, y que nos puede decir en breve de su vida que pues él fue un personaje muy importante porque daba su vida por los demás se arriesgaba a incendios o cosas peligrosas para salvar a las demás personas muy bien, pues muchas gracias y que bueno que le hicieron este altar aquí, los chavos de la prepa San Juan, de que semestre son ustedes primer semestre, felicidades bueno y este es el altar de otro artista mexicano él es Diego Rivera, este altar lo realizaron los chavos del primer semestre de la preparatoria San Juan de los Lagos, bueno pues es una de las tradiciones mexicanas y estos son los típicos altares mexicanos y pues quiero compartirlos con ustedes a través de mi canal muchas gracias bueno pues este es otro altar, vean nada más que chulada no por nada pero es otro altar dedicado al artista mexicano Diego Rivera quien era Diego Rivera y por qué eligieron a este personaje mexicano Diego Rivera era uno de los artistas más famosos de México debido a sus pinturas como por ejemplo la Catrina es una de las más famosas porque fue una de las más bonitas que he visto muy bien y por qué cuánto material utilizaron no tienen idea pero fueron alrededor de unas 30 cajas de madera le pusimos flores de zempasuchi sus vasos de agua le pusimos las veladoras que también es muy importante para que se puedan organizar le pusimos la comida ¿y el vaso de agua para qué es en los altares? el vaso de agua es para que cuando lleguen los difuntos puedan saciarlas del camino recorrido desde el mundo de los muertos aquí nuevamente muchas gracias ¿cuál es tu nombre? Itzel de Alba gracias Itzel bueno pues es otro de las de los altares que comparto con ustedes dentro de las tradiciones de mi ciudad San Juan de los Lagos y déjenme hacer una toma bien padre porque ahí está miren nomás la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos bueno pues este es el altar de Mariana Márquez Loja en paz descanse bueno pues ella fue una alumna de la preparatoria regional San Juan de los Lagos logró su graduación como maestra y en los primeras en la primera semana de dar iniciar a dar clases tuvo un accidente y falleció bueno pues así lo festejan los chavos de la preparatoria regional San Juan de los Lagos les comento es una tradición mexicana donde se festeja la muerte decimos que nos burlamos pero no verdad festejamos la muerte los mexicanos bueno pues amigos este es un altar a un artista mexicano bueno pues se puede decir que es un cantante de música regional mexicana Chalino Sánchez y lo realizaron los chavos de qué semestre de primero oye pues son puros de primero todos los primeros realizaron los altares de muertos ¿no? bueno pues este es primero a turno despertino y bueno pues en San Juan de los Lagos seguimos y este es uno de los altares yo creo que más grandes es un personaje de nuestra ciudad el teniente Ramón Pérez ¿verdad? sí Ramón Pérez ¿qué nos puedes decir de este personaje sanjuanense? Ramón Pérez Sánchez más bien conocido aquí como Ramón Cachetadas así lo conocíamos sí le decían así porque pues efectivamente le gustaba dar cachetadas pero a los delincuentes más bien que no les gustaba ser apretados que les molestaba que se corrigieran o a las personas que viven en un ambiente familiar que que vivan con la razón que a él vive en un ambiente familiar muy 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 grande y muy bonito pues a él no le gustaba para que las personas fueran malagradecidas por esto que ustedes le hicieron este homenaje nosotros le hicimos este homenaje porque lo hicieron de un personaje mexicano que muchas personas conocen nosotros queremos que las personas que venían de fuera conocieran un poco más de nuestros personajes y los de aquí bueno pues en paz descanse don Ramón Pérez bueno y otro de los artistas o la artista mexicana reconocida internacionalmente es Frida Kahlo y aquí está el altar que hicieron los chicos de la preparatoria regional San Juan de los Lagos el altar a Frida Kahlo bueno y este altar otro de los altares que están aquí en San Juan de los Lagos es de una de las cantantes latinas pues yo diría que de las primeras latinas que lograron brincar el charco ella es Selena y bueno pues aquí los chavos de la preparatoria regional San Juan de los Lagos le hicieron este homenaje en su altar de muertos festejando la muerte en San Juan de los Lagos